Bueno, ahora creo que sí estamos en condiciones de conectarnos con la doctora Laura López, directora de Epidemiología de la provincia. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, ahora sí la escuchamos perfectamente como para que nos cuente qué significa el hallazgo de este primer caso autóctono de dengue en Córdoba. Bueno, en primer lugar lo que significa que en nuestra provincia, en la ciudad de Córdoba, está circulando el virus en mosquitos propios de nuestra ciudad. Por eso es indispensable tomar todas las medidas de precaución para evitar que esto o que este caso se propague. En primer lugar, recordar que nuestra provincia no es endémica, no tiene esta enfermedad como propia, sino que necesita de un viajero que traiga el virus de una región donde está circulando, que puede ser otra provincia de Argentina, que por el momento no hay registro, o puede ser otro país donde este virus está presente. Y esta persona al ingresar y al tener ese momento particular, que es la etapa de viremia, que es cuando el virus está circulando en la sangre, un mosquito toma de esa sangre, luego de unos días este mosquito se vuelve infectivo para las personas que están en el lugar. Es decir, en este caso, hemos detectado el autóctono previo a la detección de los casos de estos viajeros. Por eso es fundamental que las personas que hayan viajado a otra provincia o a otro lugar del mundo, que concurran si tienen síntomas al volver de este viaje, los síntomas pueden ser en este a los de COVID. Por eso también es fundamental una consulta clínica. Hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay dolor detrás de los ojos, hay dolor muscular, que eso obviamente puede complejizar un poco la situación de la detección oportuna del caso. Por eso es fundamental esta consulta y que le relaten al médico que ha realizado, digamos, un viaje que puede ser a otra provincia como también a otro país. Este primer caso autóctono, ¿dónde ha sido detectado? ¿En Córdoba Capital? Ha sido detectado en Córdoba Capital, en un barrio del norte de la ciudad. Se trata de una persona joven, un estudiante, que concurrió al médico por fiebre, dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos. Fíjense que es específico esta sintomatología por la cual consulta. Y bueno, gracias a los sistemas de salud que están alertados de la posible situación como diagnóstico diferencial, se le ha solicitado este test y ha resultado positivo, por lo cual se iniciaron todas las acciones de emergencia, que es esa fumigación intra y peri domiciliar de la casa del paciente y de las viviendas alrededor y de las manzanas alrededor para matar todos los mosquitos que posiblemente puedan estar infectados. Ahora, doctora, ya que los síntomas son muy similares al COVID, ¿cuál sería la forma de actuar? Primero, descartar COVID, ¿no? Un testeo. Bueno, en realidad eso es muy importante porque ni siquiera los médicos inicialmente pueden identificar o diferenciar por los síntomas de la enfermedad. Por eso, la consulta temprana a los centros de salud va a hacer que el médico puede evaluar ciertos parámetros también clínicos del paciente que los pueda llevar a orientar hacia uno u otro sentido. Pero en la situación actual, donde hay también un incremento de casos de COVID, todos en los centros de salud tienen para hacer los test rápidos para COVID y la mayoría también de los hospitales, inclusive el hospital de Río Cuarto, tiene también test para hacer dengue. Esto es, digamos, un gran logro de nuestra provincia haber descentralizado y con eso también tener más rápido un resultado de estos pacientes para llegar más rápido a acciones de más. Bien. O sea, el test rápido de dengue, eso que, ¿cómo es, doctora? ¿Cómo es la...? Es una muestra de sangre, es muy similar a un test de COVID, pero se hace con sangre, ¿sí? Entonces hay, digamos, una evaluación de laboratorio donde se hace un proceso de esa sangre para obtener suero y se colocan las mismas tabletitas como las que conocemos de COVID y bueno, eso se llama el test rápido que es una inmunocromatografía, la técnica por la cual se hace este test rápido. ¿Y eso la persona lo tiene a los pocos minutos? Eso se obtiene a los pocos minutos, los tiempos son los que llevan a procesar la sangre, no más de media hora puede llegar a tener ese resultado que orienta también, porque es necesario otras pruebas confirmatorias, pero ya al tener ese dato. Es sumamente importante para comenzar las acciones y no demorar ni esperar ninguno de los resultados porque la prevención se debe realizar a partir de que el médico sospecha que está frente a un paciente con un posible dengue y si por la situación o quizás por ese centro de salud no lo tiene, las recomendaciones tienen que ser, por un lado, si no saben o no pueden diferenciar COVID de dengue, porque también pueden dar negativas y tener otra afección respiratoria o poder tener otra situación, las recomendaciones que el paciente se va a ir es, por un lado, el aislamiento respiratorio para evitar contagiar a otras personas y por otro lado, lo que nosotros le llamamos el aislamiento entomológico que implica protegerse de las picaduras de los mosquitos, eliminar en mi domicilio los cárceles criadores de mosquitos y obviamente protegernos de las picaduras. Bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.